Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser muy diferente porque vamos a hablar sobre todo esto que está aconteciendo y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da tremendo cachetadón a todos estos medios hipócritas y chayoteros. Primero tenemos de un lado a Jorge Ramos, Carmen Aristegui, tenemos a Chumel Torres, quienes salieron a vociferar al mismo tiempo pestes del presidente Andrés Manuel. Hoy queda aprobada la Guardia Nacional y creo que es un tremendo cachetadón con guante blanco a todos esos medios chayoteros. Todo este análisis lo vamos a deducir con nuestro amigo Albino Córdoba de ACM Canal 54. Y bueno, déjame decirle que esto es algo que nosotros llevamos tiempo analizándolo, así que este video es único, no lo vas a ver en ningún otro canal. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal de Don Albino Córdoba, ACM Canal 54. Y a mi canal, obviamente, dale like al video porque esto se va a poner buenísimo. Buenas noches, Don Albino. ¿Qué opinión le merece todo esto que está aconteciendo? Hola, ¿qué tal, querido Iber Alejandro? Un saludo a todos los amigos de Iber Alejandro. Saludos para ti. Fíjate que esta situación, querido Iber Alejandro, obvio la había, pues yo la veía venir, la he estado observando, la hemos estado observando. Te consta. Entonces, cuando aparece Jorge Ramos con su show mediático, el Mequetrefe, pretende cucar al presidente, provocarlo, pues. Ahí en plena mañanera fue el show de Jorge Ramos. Bueno, obedece a los intereses gringos, la CIA, todo lo que ya sabemos que ha venido, que ahora vocifera contra la Guardia Nacional. Bueno, es que ya está aprobada. ¿Cuál es el problema? Es que no va a servir. Bueno, dejen que empiece. Sale Carmen Aristegui. Por cierto, tengo un video ahí en el canal en el que hago mención de cómo Aristegui nunca llegó a ser de la cuarta transformación. Creo que le ganó en buena medida, le ganó su, dicen muchos que es panista. Dice la gente que es panista. Le ganó entonces su esencia, pero fuera máscaras, porque estuvo jugando el número de estar ahí con Andrés Manuel. Hoy Andrés Manuel deberías de enjuiciar a los expresidentes. Entonces, claro, venganzas personales que también ella traía, pero finalmente saca su, en el periódico Reforma, quiere decirle, bueno, no quiere decirle, lo dice. Le dice al presidente que está mal, que no es correcto pelearse con el periódico Reforma, que él no es un, el enemigo. Bueno, el periódico Reforma, cuando, ahí está la perra mañosa de Lozano, eh, cuando es de todos conocido que fue Alejandro Junco, y lo dijo el propio presidente, yo recuerdo esos hechos. En Agualeguas, cuando aquella famosa huelga de hambre que fue pro circo, y esto es el, el, lo que, bueno, lo compara con Trump, con la bronca que se aventó con el New York Times. Entonces, eh, no, nada que ver, aparte, si es un medio conservador, si es un medio fifí. Eh, Aristegui no tiene elementos para decir que el presidente no tiene por qué tener diferencias. Está garantizado el derecho a la libertad de expresión. Pero luego aparece el chumelito o la chumelita también a decir que ahora nadie le puede decir de cosas al presidente. Bueno, creo que se han invertido los papeles, chumelita. Lo que te faltan son unas lecciones de periodismo, hija, porque dices puras mamadas. Eso de que el presidente, el presidente estuvo desde el primer momento que conoció los hechos. Tan es así que arrancó la Guardia Nacional hoy en Minatitlán. Es decir, nunca estuvo ausente. Lo que quieren ellos vender son mentiras. O sea, la chumelita que, y no hay una capacidad, vamos a debatir donde quieras para, con hechos, demostrar. Como lo vamos a hacer en este programa. Con hechos y con argumentos. Es decir, no, no, no. Ustedes son los comentócratas y niños chípiles de los conservadores y vivís. Pero de este lado estamos los que analizamos la información y que les damos batería. No vengan con cuentos. No sean perras mañosas. ¿Qué te parece, Iván? Me da muchísima risa, sí. La chumelita, la Carmen Aristegui. Y algo muy curioso, algo muy curioso. Que aquí tenemos el video de Chumelita Torres. Que no lo vamos a pasar. Vamos a mostrar el tuit polémico que se generó. Pero no vamos a mostrar el video porque, ¿qué creen? ¿A quién le pertenece el video? A Grupo Reforma. ¿Quién está también en Grupo Reforma? Aristegui. ¿Quién está en Grupo Reforma? Jorge Ramos. Jorge Ramos fue el primero que sacó las garras. Ahora bien, veo que mucha gente está comentando precisamente que Carmen Aristegui. Dicen por ahí, es que la tienen amenazada. Tal vez por eso se está volviendo prianista. No. Otro argumento falaz que están lanzando. Yo estoy comentando ahorita para que usted lo comente. Están diciendo que Carmen Aristegui está amenazada, ¿no? Que la amenazaron, que por eso. Otro argumento que están lanzando los chayoteros, bueno, la gente que comenta ahí, los derechangos, están diciendo que Carmen Aristegui se quedó sin dinero después del exilio en el que se vio involucrado porque ya ve que Peña Nieto la amenazó. Entonces, se tuvo que ir precisamente del país. Entonces, ¿qué opina acerca de estos comentarios que están lanzando, tratando de defender a Carmen Aristegui? Bueno, desde mi punto de vista, a Carmen Aristegui le llegaron al precio. Porque si bien es obvio, obvio, obvio. Es obvio que le llegaron al precio. Esto es lo que escribe Carmen Aristegui. Es una buena pluma, no lo voy a negar. Denise Dreser también es una buena pluma, pero eso no les quita lo arregladita, ¿sí? Nadie la ha amenazado, nadie, nadie la ha amenazado a Carmen Aristegui. Ella actúa bajo criterio propio porque es así en los medios de comunicación. Bueno, ella pertenece a los machuchones de los medios. Ella no es pobrecita, no andemos con cosas. Nadie la tiene amenazada. Este es el grupo Reforma venido a menos cuando empezó la debacle de los medios de comunicación impresos porque nadie va a negar que Reforma no tiene el peso que llegó a tener en su tiempo. Porque, bueno, todas las plumas que escribían ahí, las grandes plumas que han llegado a escribir en Reforma, su nacimiento fue muy difícil porque ahí en la Ciudad de México la asociación de voceadores no les permitían entrar. Entonces todos los columnistas, así como ahora Jorge Ramos, suscríbanse a Reforma. Así estaban en los cruceros vendiendo el periódico. Así nació Reforma, pero con el espaldarazo de Carlos Salinas de Gortari. O sea, yo lo recuerdo perfectamente porque seguí ese hecho. Por eso el presidente lo repite constantemente, que, a ver, hablen de Salinas, a ver si todos coludos, todos rabones, ¿no? Porque el presidente sabe la historia de Reforma y yo conozco esa historia de Reforma. Que el gran espaldarazo de Salinas finalmente lo posicionó como uno de los grandes medios ya precedidos del periódico El Norte de Monterrey. Después de Reforma sacó Metro, que es un periódico deportivo. Esos son los medios de Alejandro Junco de la Vega. Se han caído mucho por lo que ahorita hay en las redes digitales, la evolución de los medios de comunicación, que son estos canales. Y entonces llega Carlos Slim y le mete el chorro de dinero, porque Carlos Slim es empleado de Carlos Salinas de Gortari. O sea, el presidente lo repite constantemente porque hay generaciones nuevas en la sociedad que no recuerdan esos hechos. Es salinista. Junco de la Vega fue el que le llevó una botella de agua para que no tomara agua de la llave. Le dijo, señor presidente, usted no puede tomar agua de la llave. Le traigo una botella de agua purificada. En aquel entonces salían las primeras botellas de agua purificada. El presidente no quiso decir la marca, ni yo la voy a decir. Pero le llevó su botella de agua. Le dijo textualmente a Alejandro Junco de la Vega. Estamos a sus órdenes, presidente, para lo que usted guste. Se ha arrastrado, pues. Le bajó el cierre. Le bajó el cierre. No dice, este cabrón es salinista. Es salinista. Yo lo puedo argumentar. Conozco la historia. Sé qué pasó, qué sucedió, cómo llegó y cuánto se llevaron. Bueno, pues comprar al Iztegui es sencillo. Les ha de haber salido carita. Ahora, ¿por qué se iba a quedar pobre en el exilio? Si montó un buen programa. Tenía un buen rating. A eso iba. Que Carmen Aristegui, después de ser despedida de la radio, creo que opta por un mal camino. Uno, porque los medios digitales, los medios digitales están rebasando al medio tradicional. Y en determinado momento, ya lo hemos comentado, van a ser rebasados, pues, los van a dejar muy cortos a los medios tradicionales. Ahora bien, cuando Carmen Aristegui lanza su programa, exactamente. Estaba en internet, tenía su página web. Todo estaba funcionando bien, tenía buenas visitas y tenía buenos patrocinadores, obviamente. Creo que opta y se equivoca para irse al bando equivocado, ¿no? En algunos años vamos a verla arrepintiéndose de su gran error. Que así bien, obviamente, si estás viendo que tienes una buena lana aquí, segura, que tienes el respaldo del pueblo, obviamente la tajada que le ofrece Reforma es mucho mayor. Y como usted dice este dato, don Albino, que se ve en estos casos como Carlos Slim le está inyectando dinero a Reforma, porque vemos a, bueno, a periodistas ya consagrados como Jorge Ramos, que optó por volverse un chayotero por el dinero, obviamente, y estar mendigando suscripciones, ¿no? A Carmen Aristegui, que también hace lo propio. Y ya por último, el payasito de las redes para crear esa empatía, esa conexión con las nuevas generaciones llamados los millennials. Chumel Torres, ¿no? Que es el último, creo que es el más barato de Reforma. ¿Qué opina usted, don Albino, con respecto a este tema? Me parece que estás en lo correcto. Creo que Aristegui apuesta mal, pero pues fuera máscaras, ¿no? Estos son el Chumel, la Chumelita es un chamaco fifí mugroso que no sabe ni madres de lo que habla. Obviamente tiene buenos asesores, porque cuando se habla de lo que, por ejemplo, Carmen Aristegui, María del Carmen Aristegui, ahí tiene Chumel. Dice que hoy no se puede hacer sátira. Pues, ¿qué crees que hacemos nosotros, pendejo? Hacemos sátira de la política. Les partimos la madre cada vez que se equivocan, les corregimos la plana. Es que añora a los... ¿Te imaginas? Añora a Lechuga. Excelente, ¿eh? Excelente es la sátira. A Héctor Suárez, todavía vigente. Sí, Héctor. Añora a los peluches. O sea, no mames, pinche Chumelito. Tengo un poquito más de nivel. Con esas mamadas te entretuvieron de chamaco. ¿Qué conmigo estás? Con razón estás todo puteado, hombre. Estás todo madreado. Este payaso que lo traen ahí para empatar con los jóvenes, pues por eso luego la gente lo pone tal cual. Porque no trae nada en el bolo. Dice que ahora nadie le puede decir nada al presidente. Al presidente, si hay un presidente que le permite a los medios incluso tirotearlo, se llama Andrés Manuel. Anteriormente al presidente Andrés Manuel López Obrador no había la libertad que hoy tenemos. Recuérdese cómo la misma Carmen Aristegui fue vetada en radio por Peña Nieto. Le puedo señalar, así, está Gutiérrez vivo. En la era del borracho del IPE hubo también la censura. Porque siempre se ejerció el presidencialismo totalitario. El que no daba chance de que tú le preguntaras o lo cuestionaras, era pecado mortal. Eso fue en el pasado. Claro. Si él debiera besarle la mano a Andrés Manuel, el payaso este. Porque gracias a eso, él tiene toda la chance de poder hablar sus pendejadas. En serio. Porque esos foros, ni modo que los organiza él. Se los organiza Reforma. Se los organizan los mismos medios. Hay un ataque mediático contra el presidente. Lo que pasa es que estamos de contrapesos. Sí tienen contrapesos muy fuertes. Porque aquí estamos. Nosotros sí los ubicamos. Y nosotros hablamos lo que consideramos que es lo correcto. No es que estemos tratando a ver. Para ser más claros, Iber. ¿Qué ganamos tú y yo con hablar lo que estamos analizando en este programa? Que la gente esté informada. A nosotros no nos paga el presidente. Nosotros ni siquiera buscamos la publicidad. Nosotros no queremos nada. Tratamos de aportar nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena. Pero nosotros nada que ver con la chamaquita esta, la chumela. La chumela. Yo creo que se le hacen pedicure, manicure y todo lo demás. Porque esa está. Mira, ya cómprase unos calcetines de chumela. Unas calcetas de niña. Color de rosa de preferencia. Y la persona que lo está entrevistando, la verdad, para traer un payaso ahí, yo mejor les recomendaría a Vitaúba. Un payaso acá de la comarca lagunera muy bueno. Ya está viejo, pero es buen payaso. Vamos a ver el análisis. La chumelita Torres. Pues, quesadilla de verdad es, el compañero quesadillas lanza este tuit, que según le da asco, la expresión de, uy, me da asco. Este tipo, pues sí, es algo repugnante escucharlo. Y bueno, Chumelita, pues, sale a defenderse, Saca sus uñas. Y hace este tipo de preguntas con una retórica bastante nefasta, bastante pobre. Pero, pero, ¿qué puedes esperar de la chumelita Torres? Que, que precisamente es, él no es el, como bien dice usted, don Albino, pues yo creo que don Albino no, no, no sabe qué es lo que está detrás de Chumel Torres. Pero le atinó, fíjese, cuando dijo usted que le escribe en el programa, es Durden quien está detrás de Chumel Torres. Y cuando sale a hacer este tipo de estupideces, pues queda en evidencia, ¿no? Su, su poca creatividad y, y su poco, su poca materia gris. Dice, ¿qué es lo que te caga? Que todo mundo, que todo lo que te dije es verificable, que te estás mostrando con la misma actitud cancelante y poco crítica de la que hablo. Y bueno, yo también hice lo propio y le lancé un tuit ahí al Chumel Torres. Dice, nos caga que tuviste al pinche asesino de Peña Nieto y callaste por los 43 de Ayotzinapa. Pinche falso de mierda vendido, le pongo aquí, porque tuvo al presidente, al presidente más odiado de todos los tiempos, Enrique Peña Nieto, quien mandó a matar a los 43 de Ayotzinapa, señalándolo, señala, señala a este, al presidente Andrés Manuel, pero cuando tuvo la oportunidad, o sea, muchos, muchos valores, ¿no? Muchos, como muchos tanates, ¿no? Muchos cojones, como dicen en España, porque aquí no se puede decir tantas groserías. Pero bueno, el chiste es que le salió el valor con el presidente Andrés Manuel López Obrado, ¿no? Pero cuando tuvo, cuando tuvo la oportunidad, cuando se encaró con Peña Nieto, salió con sus mafufadas. Y luego viene a decir que no nos tomemos a broma al presidente Andrés Manuel, cuando él se tomó a broma, lo que hizo Enrique Peña Nieto, es una doble moral que no recuerda o se hace tonto, porque él, mucho valor, no, o sea, no, pinche Peña Nieto es un matón, es un ratero, ok, tú dices, está encarando al gobierno, está haciendo las cosas bien, pero cuando lo tienes, para, tienes la oportunidad de hacerle una llamada, de, de, de poner en jaque, en aprietos a Enrique Peña Nieto, lo primero que se le vino a su estúpidamente fue hacer un sketch con Peña Nieto. ¿Cómo le puede llamar a usted? Eso don Albino, ahí queda en evidencia esta basura. Sí, pues es un, lo que le dijiste es, prácticamente es lo que yo le diría, ¿por qué te callas? Cuando sabes que Lord Peña anda reventándote a tu madre, yumelita, no tienes los suficientes arrestos para poder confrontarte con medios críticos, porque dice que ya no hay medios críticos, y luego nosotros, ¿qué? ¿qué? estamos pintados, o no contamos, o no somos de tu clase, o no somos como tú, no, no, esta chamaquita lo que hace es, eh, andar jugando el papel de un falso redentor, en el fondo, aplaudió como foca, a Peña Nieto, no se acuerda de la estafa maestra, uf, tantas cosas que preguntarle, saqueo a Pemex, a Comisión Federal, lo que ha dado por teléfono, pues como lo haya tenido, o sea, si yo tengo al presidente Andrés Manuel aquí en la línea, le puedo preguntar varias cosas, y si este chamaquito, pero no, es que él es parte de un equipo, porque dice, no, es que es Don Chumel, es un pinche muchacho cotolón, hombre, no tiene ni siquiera la calidad moral para decir, es una persona respetable, no lo es, ahora, si tanto valor tiene, ¿por qué no en una mesa de análisis, con algunos youtubers, para ver, a ver si es cierto que el, trae algo en el bolo, a mí se me hace que no trae nada, es un pobre pendejo al servicio del crianado, no trae nada, está muy dolido con la cuarta transformación, como lo están todos, bueno, lo está Carmen Aristegui, ya ahora derechista, y ver, de derecha, que pobrecita, no, 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 jodidos nosotros, bueno, jodidos, los, vamos, los youtubers, para no mencionar, no, a los estelares, no, Iber, ya saben que hay, los youtubers de izquierda, los de centro, nosotros de cuáles seremos, Iber, izquierda, somos los que le damos en la torre a la chumelita, jajaja, 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 retomando, creo que el chamaco no trae nada en el bolo, le preparan sus preguntas, se siente muy ufano, porque no hay quien le haga ahí las preguntas, pónmelo con un micrófono, y que digas esas pendejadas, para que veas como le pongo una rastrada de, de aquellas, o que te lo pongan a ti, no, pues a cuadras, y está facilito, de hecho, de hecho, le sacó al debate, hace, de hecho, ahorita no tengo el tuit, a lo mejor igual y lo borró, donde, pues salió muy, muy chingón, ¿no?, a decir, no, pues acá, que el Andrés Manuel, de repente, el, el profesor Ackerman, John Ackerman, sale y le dice, ok, aquí te invito a la UNAM, con, con, o sea, una mesa redonda, donde va a haber libertad, se la puso, así, de pechito, y que hizo, huyó como cobarde, o sea, le dice, ah, John Ackerman, es un pendejo, ah, bueno, y, y aquel, aquel, a que llama pendejo, pues le dice, te reto un debate, para que, ahí tenía para humillar, al doctor Ackerman, órale, ahí está, y él se puso de pechito, el doctor Ackerman, y que le dijo, no, pues le sacó al debate, porque según no tiene su nivel, que porque no debate con Chayos. No, lo que pasa es que, Ackerman, el profesor Ackerman, es otro pedo, o sea, es una persona preparada, el pendejo se llama Chumel, le dijo la Chumelita, porque es una nena, ay, la avientan al ruedo, para que diga sus pendejas, es un payaso, es como el Marihua de Fox, es como Olipe, o como el Jotolón de Peña, es para agarrarlos de piñata, esos chamacos, digo, no por ir en contra de los chamacos, sino que es un tonto, es un joven, pero muy tonto, o sea, peca de pendejo, creo que, ahí lo tiene, de pendejo no tiene nada, creo, ahí sí discrepo con usted, porque creo que va, de pendejo no tiene nada, cuando le muestran, la pequeña fajita de billetes, digo, pequeña en comparación, con Carmen Aristegui, y con lo que cobraba Carmen Aristegui, me refiero que es un pendejo, porque si puede, presumir, conocimiento, argumento, oficio, pues hombre, con Ackerman, en la UNAM, en una mesa de debates, es que barbaridad, eso es como andar el pez en el agua, pero mejor, no puedo, es que así, son pendejos con poder, poquito, pero tienen, o sea, pues que le hacemos, ahora. Las vendió baratas a la reforma. Sí, pues pertenece al mismo grupo, de reforma, de Televisa, de Azteca, de Slim, de todos ellos, todos los que están en el golpeteo mediático, en el fondo es porque, pues tenemos los datos, no hay nada, oculto, más de 58 mil millones de pesos, se gastaron en publicidad, solo en el último año, casi 60 mil millones, cuántos millones y millones, más los negocios, que no han salido a relucir, estamos hablando de mucho dinero. Y otra cosa, que el presidente, o sea, la otra diferencia, es que él, él llama, a, a este, Enrique Peña Nieto, y puede hacerle las preguntas, no se las hace, hace una, una payasada, a diferencia del presidente Andrés Manuel, que, que puede ir a la mañanera, puede ir a, a ver, muy chingón, de hecho, sí es cierto, a ver, últimamente, si, muy chingón, ¿por qué no va y le reclama al presidente? Que, por cierto, no lo va a callar, no lo va a censurar, y él lo sabe, él lo sabe, y a ver, muy chingón, pues, que vaya allá, a, a este, a Palacio Nacional, que le diga, miren, no estoy de acuerdo con esto, pero sabe, sabe que el presidente, le da una arrastrada, ¿cómo lo comprobamos? Porque muy chingón en, en, ¿cómo se llama? Eh, en, cuando fueron los, cuando estaban los debates de los candidatos, él invitó a todos, según, y dijo, el presidente no quiere debatir conmigo, pero ahorita, tiene la oportunidad, y, y él como está en el medio, no va a tener ningún problema como nosotros, ahí le van a decir, ahora le pásale, adelante, pero le saca, ¿por qué le saca? Tiempo tiene de sobra, le saca, porque sabe, que lo van a poner, una arrastrada, como, eh, a este, a Jorge Ramos, a Jorge Ramos, quien después salió a decir, a, como que a disculparse con los mexicanos, pero no carnal, ya la hiciste, como dice el Ferra, ¿no? O la bebes o la derramas, él sabía lo que iba, iba a perder su, su prestigio como periodista, él decidió, él optó, entre, su, objetividad, y su show, y decidió irse por el show, lo mismo para Chumel, ahí está el reto, ves con el presidente, pregú, encáralo, dile las cosas en su cara, que no le dijiste a Peña Nieto, a diferencia que él no se va a esconder, y Peña Nieto, si hasta, en una de esas, le hubiera mandado a desaparecer, porque eran las especialidades de Peña Nieto. Bueno, está considerado entre las especialidades del Jotolones y el Peña Nieto. Ahora, tomemos un punto de referencia serio, de los que yo he visto ahí en la mañanera, está Ricardo Rocha, plantea preguntas, concreta, directa, buenas preguntas, buen nivel, muestra su nivel, profesional de la comunicación, y bueno, ya después presento un escrito, a lo que voy es, es serio el señor, y sabe que enfrenta a un presidente, que también es serio, ah, ¿quién es Joe? Y también los arregla, el presidente es así, o sea, según lo vea, así, pero que, que le tengan miedo al presidente, por eso nadie le pregunta, no puede ser, eso no es correcto, no es así, yo no es lo que he visto, yo veo la apertura, pregúntale, que algunos reporteros, se sientan chiquitos y orejones, esos son sus complejos, o bien, les tienen la línea de no preguntar, o de preguntarle pendejadas, pero ahí tienen al mandatario, enfrente, ¿por qué no plantarle una o dos preguntas sabrosas, para que se deje caer? Porque no hay capacidad, creo, en el caso del chumel, pues hombre, ve ahí a la mañanera, ¿qué le cuesta? En el caso de, en el caso de Aristegui, pues diferente, porque ella, pues con su medio, ya otra vez en la radio, ahora otra vez en reforma, pues optó por el billetito Míber, dicen que poderoso caballero es don dinero, y dicen que, donde aprieta no chorrea, miren que le dieron el apretón, y bueno, pues ya, ya es derecha, yo nada más creo que, se caen las máscaras, el Jorge Ramos es un mequetrefe, un mercader, mercenario de la pluma, de la información, les dice más feo a ustedes en Twitter, ahí lo he leído, hizo su show, que la Guardia Nacional, la Guardia Nacional hoy empezó a operar, vamos a ver ese tema, ¿qué le parece? Sí, sí, adelante, porque este es el mando policíaco militar, que el presidente determinó poner en marcha, para serenar al país, porque es lo que nos hace falta, hombre, la Guardia Nacional, claro que no afecta ni principios constitucionales, ¿cómo los va a afectar, si el presidente, si esto fue revisado por los senadores y diputados? Y bueno, vamos a iniciar en esto de la Guardia Nacional, tocando precisamente el tema de Jorge Ramos, porque creo que con esta nota, y no sé cómo lo ve, usted me va a decir, don Albino, con esta nota creo que cierra bocas a estos tres, que creo que es el punto medular de este video, que AMLO le cierra el hocico, le da un periódico, un caso tremendo en los últimos, como se dice en las redes sociales, a Chumel Torres, a Carmen Aristegui, a Jorge Ramos, cachetadón con guante blanco el día de hoy, ¿por qué? Porque lo hemos comentado a lo largo del video, ellos estaban, Jorge Ramos dice, presidente usted se está haciendo loco, el PRIAN le puso trabas a la Guardia Nacional, el presidente fue inmediatamente a Veracruz, bueno, obviamente tenía que ver las decisiones que iba a tomar, creo que esta es una decisión donde se muestra firme el presidente, de hecho yo sabía que se iba a mostrar firme, porque obviamente si el presidente no actuaba de esta manera, la gente en Veracruz, por mucho que diga, ay que la Guardia Nacional, la gente se va a sentir más segura con la Guardia Nacional, que así como estaba. Ahora bien, no viola los derechos humanos, y ahora bien también le cierra la boca con respecto a eso que dijo, tanto Jorge Ramos y Chumel Torres, de que el presidente se está haciendo tonto, de que el presidente no dio un pésame a los familiares, que no está trabajando, que es un holgazán, aquí tenemos precisamente esta nota periodística, en donde cuando Jorge Ramos le fue a encarar al presidente, las cifras indican que sigue el aumento del número de asesinatos, le dijo Jorge Ramos, posteriormente se vino esta ola de violencia a Minatitlán, el presidente sale a los dos días, dice don estúpido Chumel Torres, y Carmen Aristegui por su parte va y defiende al Reforma, todos los hechos, pues parece que van y de la mano con todo esto, y creo que esto sí es como un cachetadón a estos medios tan faltos de ética, ¿cómo lo ve usted desde ahí don Albino Córdoba? Bueno, creo mi querido Iber que no es un cachetadón, es más que un cachetadón, con esto Andrés Manuel López Obrador les pone una madriza, una arrastrada verdadera, ¿por qué? Y tenemos que sumar al Reforma, y tenemos que sumar a Televisión, y tenemos que sumar a todos los derechistas, que están a chinga y jode, viene cierto lo que dice el presidente, la calumnia, las mentiras, no manchan, pero como tiznan, y se la han pasado tiznando y tiznando, pues van a tiznar pero a su gema, ¿por qué? La Guardia Nacional, ahí los tiene en pantalla, es la respuesta, es la propuesta del presidente de la República, a serenar a un país bañado en sangre por Peña y por Calderón, los últimos dos, Chumel debiera haber gritado como perrita en celo, cuando lo de Ayotzinapa y no lo hizo, usted que ha vivido en el norte, sabe cómo está la situación acá, estoy hablando de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, o sea, lo de Minatitlán, pues no tiene nada extraordinario en un contexto nacional, de hecho hay una nota también que vi, donde dice un ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, no pueden culpar a Andrés Manuel por la violencia, esta es la inercia de la actividad delictiva que se ha visto en el país, ahora, ¿quiénes son los capos? Hoy se destapó y allá en Veracruz, en Minatitlán, dijo el presidente, menos mal que ya se fue la banda de los pinos, pues era la banda de los expresidentes, fue la banda más peligrosa que tuvo este país, ya vamos de gane, nada, con esto que dice el presidente, está diciendo que los del Chapo son unos niños, a comparación de este cártel que saqueó a México. Es cierto, porque si, y digo una cosa bien clara, bueno, pues aquí lo hemos dicho y lo hemos comentado, nada en este país pasa si no lo ordena el presidente de la República, porque es un sistema democrático, en los sistemas democráticos, el titular del Ejecutivo, nada puede pasar, más con el prianato en la era de los neoliberales, nada se movía sin la voluntad del presidente, todo sabían, todo conocían y todo lo ocultaban, hoy es diferente, hoy todo se ventila, aquí está la Guardia Nacional, hay un esquema jurídico para que opere, de lo contrario no lo habrían, no lo habrían autorizado los senadores y diputados, claro que tenemos leyes secundarias, que tenemos la infraestructura, bueno, también ya hay coordinaciones, la Guardia Nacional en la Ciudad de México, también ya pues Minatitlán era urgente, entonces esto de que no es que están operando fuera de, no, esto no es más que la idea que nos quieren vender equivocada, de un régimen que ya se fue, pero que no se acaba de morir, o sea, este régimen no se quiere morir, se resiste, aquí están los agoreros, los personeros, los que le dicen Lord Peña, ¿se imagina usted, mi querido Iber? ¿se imagina? Lord Peña, por el amor de Dios, si es un cotón muy grosso, no sirve para nada, de hecho, voy a buscar las imágenes, porque igual le dice la gente, que usted está inventando, ¿no? No, pero es que es cierto, lo pueden checar ahí en Twitter, o sea, nunca estaba leyendo todo. Vamos a ver, una despeinadita al Enrique Peña Nieto de pasada, ¿no? A ver, a ver, póngamelo ahí, mire, ahí está. Vamos a ver algo muy interesante, porque Peña Nieto se ha mostrado como que muy calladito, últimamente, ¿no? Su última aparición en redes sociales fue el 18 de febrero, digo en redes sociales, porque la última vez que lo vieron fue precisamente con su hija, pues estaba en tanguita disfrutando de todo lo que robó, bueno, salió a, de hecho, yo di esta nota precisamente, Ricardo Rafael sale a decir que Enrique Peña Nieto tiene una casa en España, ¿no? Bueno, después, Peña tiene dos en España, saber quiénes se la auspiciaron, ¿verdad? Pero, o sea, ¿quién habrá sido? Repsol, Grupo Ida, no, no sabemos, ni idea, ¿no? El Chapo, ¿qué sabemos? El Chapo, ¿quién sabe? El vato, sacó Rafael, Ricardo Rafael, ¿no? Sale, Peña Nieto tiene estas casas y enfrente están los, chicos que le gustan, ¿no? Enfrente vive Alejandro Sanz, está Cristiano Ronaldo, los chicos que le gustan, ¿no? Ay, ya, ya, oiga, como el asunto ese de, bueno, ya estamos acá como de control, pero es algo parecido, ya ve que ahora dicen que Javier Lozano y Gustavo de Hoyos Walter, el de la Coparmex, que también son pareja, bueno, cada quien en sus gustos, ¿verdad? Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Con su culiacán lo que quiere, pero ahorita vamos a ver, también le vamos a tirar ahorita. Bueno, el chiste es que sale Peña Nieto el 18 de febrero y un día antes, obviamente previo a este tuit, sale con Ricardo Rafael, pues, obviamente le dijo, oye, Ricardo, ¿qué te parecen unos milloncitos para que te retractes de todo lo que dijiste? Sale Ricardo Rafael, le dio las nylons a Enrique Peña Nieto, y ya también le dio su arregladita, ¿no? Pues, ¿quién sabe qué hicieron los cochinotes? Dice, tuve la oportunidad, dice, dirán ustedes, Iber, ¿qué pruebas tienes para decir eso? No seas mentiroso. Pues, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esa estuvo buena, Viver, excelente, hijo, esa estuvo buena. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de conversar con Ricardo Rafael, para precisarle este tema. Agradezco que haya publicado una aclaración. Bueno, ahora sale a lamentar la muerte de esta prista, que pues sí, pues, allá cada quien será juzgado, no por sus hechos, pero lo curioso es que no salió con los 43, a lamentar la muerte de los 43. Se me hace muy hipócrita, y no salió tampoco con los 13 asesinados en Minatitlán. Creo que se le hubieran agarrado las redes. ¿Usted qué opina, mi buen Albino? No, pues es que ahorita ya tienen puros, ya que ya no lo valoran, que es Lor Peña, que te extraño, que, oiga, no, no, es una locura, eh, yo no sé si es ironía, mordacidad, pero, vuelve, contigo era divertido, y todo el mundo reíamos. Ahora seguimos riendo del pequestorio, pero, nos ha echado encima a su horda de cerebrados. Eh, ahí está, Peña, Peña Baby, ay, 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 ay. Dice, comparado con López Obrador, tú tienes 10 maestrías en Harvard. Ay, güey, sí, más pendejo no lo podemos, querido Ki, que regrese, o sea, no mamá, mi Lord, le dice el Chumel, malditas perras mañosas, pero bueno, eh, esto es la locura, estos son los bots, esto es lo que generan, queriendo aparentar que, ¿usted cree de veras que Enrique Peña Nieto fue el mejor presidente? No, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que es una, que con uno, que es una tremenda. Con uno, mire. Sí. Ahora, fíjese, ahorita usted tocó un tema, eh, en, en, en la columna que, que puso, fíjese, tocó un tema que, ay, Dios, y ya lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero, mire nomás. Yo lancé este tuit, creo que con esta imagen, queda muy claro quién es la pasiva. Bueno. Abra la imagen que esa no la había visto. Dice, es que, ah, ok. Filtraron la foto, y, y bueno, es que como, es como cuando filtran algo tuyo y ya no lo puedes ocultar, pues, según tú lo admites, eso es, eh, psicología inversa, ¿no? Para que no me estoy jodiendo, pues, mejor lo publico. Y hace este como intento de chiste estúpido, y cuando queda evidenciado, dice, si, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, ¿no? Como diciendo, pues sí, soy, soy, soy gay, y que me, me, me meto lo que quiera por mi culiacán, y que no me juzgues, ¿no? Pero, ¿cuál es ahí el machín? Por eso yo hice el, el tuit, por eso lancé este tuit, ¿no? Creo que en esta imagen queda muy claro quién es la pasiva, la pasiva ahí los, entre la comunidad LGBT, pues la pasiva es la que le da, ¿no? La mujer, ¿no? En este caso, obviamente, creo que la, es, es más que obvio que la pasiva es Javiercita Lozano. Ok, tiene novio con Gustavo Walter, de odios Walter. ¿Le gusta? ¿Le gusta? La coparme, ¿sí? Es que a, a Javier Lozano, le gustan, este, que, que tengan grande, que la tengan grande. La, la, la cuenta bancaria, don Albino, no vaya a pensar. Es valioso, digo, sí para gastar el dinero, pues. Sí, sí. Oh, muy bien. Le decía como, este, en el, en el tuit que puso de este Ricardo Rafael, ajá, en el anterior, queda entendido por qué el presidente habla del derecho de réplica. A ver, como Peña, a este sí le dio el derecho de réplica al presidente, al expresidente. Ajá. Es correcto. Ah, de hecho. Es un derecho de réplica. Ándele. que, que por cierto, que por cierto, casi no lo usaba Peña Nieto durante su mandato, don Albino. Sí, sí se da cuenta. Sí, sí se da cuenta. Él nunca lo hizo. Ese es el derecho de réplica. Es decir, en el mismo espacio donde tú escribiste, lo que a mí me perjudica como ciudadano, en ese espacio lo debes aclarar. Derecho de réplica. Claro, aquí es mediante un billete. Obviamente, sí. Y queda en el billete. No es obligable a la ley de imprentas, sino al derecho de réplica que le da. ¿Por qué habla el presidente mucho de este tema? Tengo el derecho de réplica. La ley de imprentas se escribe en 1800, se promulga en 1846, 47. Desde entonces es vigente. Entonces, creo que mucho de lo que se habla a veces, que no se explica o que no se entiende, pues para eso estamos, para explicarlo un poco. Oiga, que con razón le llaman perra rabiosa, perra en celo. No se equivocó Macedonio, creo que... Yo creo que ya sabía, el senador ya sabía, ya ve que es bravo el senador, ¿verdad? Pero hasta eso, hasta eso de mi punto de vista, creo que se queda corto. Es hasta humano. Es decir, creo que no fue despiadado, porque ya ve que se ha despiadado el senador. Nos tocó entrevistarlo juntos allá en la Cámara de Senadores, que ojalá pronto estaremos otra vez por allá para hacer algunas entrevistas y algunos programas desde la Ciudad de México. Ojalá que ahora sí nos dejen entrar a las mañaneras, y ver. No, pues... Se van a estar ahí. Sí, sí, para que vean que también nosotros no es como que se trata de aplaudir. Creo que es una mentira que se ha repetido en constantes ocasiones, que nosotros somos aplaudidores del gobierno López Obradorista. Otro argumento falaz es que el presidente nos paga para que alabemos al presidente, que para nosotros es nuestro... Inclusive a nuestro Dios, hasta de dónde agarran sus mentiras. Pero, pues, bueno, es que esa es la versión que han tenido que buscar ante la incapacidad de encontrar otros argumentos. Digo, es la más tonta porque se imagina, si yo tuviera recursos suficientes, yo no estaría batallando con un micrófono que a veces no se escucha o que a veces chilla. No estaría batallando con una computadora que no me da a veces el kilo de mis transmisiones. De hecho, tiene rato que no hago programas en vivo precisamente porque, pues, no tengo la capacidad de internet para poder levantar el internet en vivo. Y somos dos, don Albino, porque igual yo por eso ahorita... Ahorita, de hecho, ahorita si tuviéramos buen internet hasta tuviéramos en vivo y no estuviéramos grabando el video, ¿no? Así es. O sea, esto pone de manifiesto dos cosas. Una, que no recibimos dádivas ni prebendas ni publicidad ni dinero de la Presidencia de la República. Que no queremos tampoco. No queremos tampoco. Dos, que tenemos ética y calidad moral para hablar frente a las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Y tres, que estamos comprometidos con nosotros mismos y con la gente que está en línea con la Cuarta Transformación. Que si algo vamos a decir, lo vamos a decir. pero que también estamos para corregirle la plana a todos los derechairos. Ya ven cuando... Derechangos, perdón. Porque son antichairos. Nos dicen como pendejairos, zombies, pegezombies, pegelandia. Bueno, nos dicen de muchas maneras. Hijos de la perrada. Es decir, hemos aguantado ahora. ¿Por qué no aguantan ellos? Sí. No, no, no. Nosotros aguantamos. Es que nosotros somos barrio. Ellos tienen la piel muy delicadita de volada. Ay, no me toques. Sí, muy finitas. Sí, muy finitas. Y pues, bueno, cada quien no. Yo digo, pues, cada quien que haga con su culiacán lo que quiera, no me interesa la verdad. Pero sí, creo que en lo que sí estamos de acuerdo, en lo que coincidimos, es que son faltos de ética. No tienen la moral para venir a criticar a un presidente como Andrés Manuel, que el presidente ha luchado toda su vida. Otra cosa que podríamos mencionar y a favor del presidente es que el presidente ha estado en manifestaciones defendiendo a su gente. Chumel Torres, cuando ha salido de su Ferrari, de su carro del año, nunca, de su asiento, nunca, ahí se la pasan sentadotes, nunca han convivido con el pueblo. Por eso ellos no pueden hablar del pueblo porque ellos no saben su sentir. Por eso se equivocan y aceptan chayote, porque están en su nube, pero cuando caen dan el chingadazo sencillamente por eso. Y no saben por qué, de dónde vienen los fregadazos, porque no saben que el pueblo ya despertó y porque no han convivido con él. No, y aparte lo que comentábamos, esta es una madriza en el buen sentido de la palabra, una arrastrada que les da el presidente al poner en marcha la Guardia Nacional allá en Minatitlán, porque les dice, miren, aquí vamos a serenar esto así. Y tú, ¿qué dijiste? Bueno, sin siquiera citarlos, porque se dijo, oigan, ¿cómo no se dan cuenta de todo lo bueno que la estabilidad económica es real, que no hay inflación, que el peso mexicano es la moneda más apreciada el viernes, el día de ayer? ¿Cómo no se dan cuenta que el peso entre las economías emergentes, de todas las economías semi-emergentes, el peso mexicano fue el más fortachón, el más fuerte, que no hay devaluación, que no hay corrupción? Bueno, pues hay gente que se nos ha filtrado como la humedad, pero la vamos echando para afuera. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Y en lugar de eso salen con sus tonterías de que no atendimos aquí en Minatitlán si ya había estado en contacto con ellos y lo demostraron las propias personas y ni siquiera es algo que estemos inventando. De hecho, las propias personas de Minatitlán. De hecho, hasta dijo, se reunió, dice que se reunió el presidente con las personas de Minatitlán. Tuvo una reunión con ellos, es cierto, tuvo una reunión con ellos. Da la cara, no se esconde, como, a ver, ¿y Peña Nieto dio la cara con los 43? Nunca. Sabía que iba a haber linchamientos, que iba a correr sangre y el presidente se reúne con ellos y sin todo el equipo de seguridad que Peña tenía. ¿Sí? Está dando la cara, está diciendo, aquí estoy. Es una forma de decir, aquí estoy, cuentan con mi apoyo, lo siento mucho. porque es muy hipócrita, o sea, el presidente, sus hechos hablan por sí mismo. No anda ahí, ay, lo siento, pobre Minatitlán, y, pues, después de lanzar el tweet, pues, se va a sentar, ¿no? Se va a la playa. No, el presidente no es doble cara como estos derechangos, como estos periodistas arrastrados. El presidente es una persona humana, con calidad humana, que conoce a su gente. Aquí estamos precisamente con el dato que nos estaba dando usted precisamente. Se fortalece. ¿Y qué decían los medios chayoteros y tendenciosos como Chumel, como Aristegui, como Ramos? Que iba a haber una crisis, una devaluación, y que no digan que no lo dijeron, porque el pueblo es testigo de que sí hicieron mención de que, ay, el peso, se va a ir a todo esto a la fregada, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo contrario. Y eso lo vaticinó el presidente, vamos a tener crecimiento. No es que las calificadoras vamos a tener crecimiento. No es que la Guardia Nacional va a serenarse al país. O sea, lo que el presidente, el presidente viene de una lucha social de muchos años. No es cierto, hasta no se equivoca, Iber, el estúpido del Jorge Ramos, el mequetrefe, ese payaso. Tardó 12 años para llegar a la presidencia. Tardó 30, pendejo, participó en tres elecciones, o sea, ni siquiera saben hacer cuentas, pues, 30 años y participante en tres elecciones, 18 años de lucha, pero otros 12 apoyando causas. Otros años en la, en aquel entonces la jefatura de la Ciudad de México y el Estado de México, hoy la Ciudad de México. Es decir, trae una historia de trabajo con la gente. No es gratuito que la Ciudad de México, hoy Ciudad de México antes del Distrito Federal, haya, esté en manos de Morena, haberse ganado por amplio margen, porque fue el presidente Andrés Manuel el que generó la confianza de la gente en la Ciudad de México. De ahí se expande a todo el país. Ahorita, pues, hasta los rusos quieren que vaya para allá a darse una vuelta. ¿Qué tal, el presidente? Claro. Y que salga la chumelita con sus pendejadas, el Jorge Ramos que la guardia nacional, Aristegui que reforma, ya, déjense de mamadas, pues, hombre. El presidente les acaba de dar una madriza sin, es más, sin mencionarlos. Así son los buenos estadistas, ¿eh? Ni siquiera tienen que mencionarlos para darles una madriza de pocas. ¿Por qué se la ganaron? Porque más allá de lo que le puedan decir al presidente Andrés Manuel, esta arrastrada ¿sabes quién los va a festinar, querido Iber? ¿Quién? La gente que nos ve. El pueblo mexicano. Ese pueblo del que se burlan el barbas piojosas de ceballos y el loco de Fox, el pueblo sabio, el pueblo bueno, pues, es el pueblo bueno el que lo puso al presidente. No es la bola de arrastrados que traen ustedes ahí alrededor, cabrones, no. Ese es el pueblo sabio. Por eso, cuando el presidente consulta, él sabe a qué se refiere, se refiere, porque viene de asambleas, viene de decisiones comunitarias, viene de conocer la miseria de los mexicanos, viene de saber que hay gente que no tiene qué comer, que no tiene electricidad, que no tienen pavimento, y ahí viene. Esos son los estratos sociales del presidente Andrés Manuel. ¿Lo van a entender algún día estos perros? No, nunca. Y bueno, don Albino, ya para culminar este programa, queda concluido el cachetón con guante blanco. Aquí le dimos una, ya para culminar aquí, le dimos una peinadita a Carmen Aristegui, a La Chumela, a Jorge Ramos, bueno, y más que nada, el presidente es quien se los da y de manera indirecta sin mencionarlos, con estos casos, ¿no? La Guardia Nacional va, se va a serenar el país y no solamente por las armas, sino por la educación, que es un tema que igual tratamos posteriormente, ¿no? Muchísimas gracias don Albino por acompañarme, buen día a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo estés viendo este video, y pues bueno, ya para culminar don Albino, este, algo que tenga que decir? No, mi querido Iber, solamente agradecerte, querido amigo, por esta, permitirme estar con tu auditorio en esta transmisión, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según esté viendo el video, es un placer estar trabajando contigo en este tipo de análisis de lo que es apasionante, las perritas en celo del periodismo para darles una desmenuzadita agradable, porque es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque son mentirosos, y la mentira se tiene que atacar con la verdad, y la verdad no nuestra, la verdad de la que habla el pueblo de México, un pueblo al cual nos debemos, nos debemos y al cual respetamos bastante, mi querido Iber, mi respeto para tu amigo, es un placer trabajar en este tipo de transmisiones con un chamaco tan talentoso como es Iber Alejandro, amigo mío, muy amigo mío, gracias Iber, y gracias a tu público, querido amigo. Y pues nada, antes de irnos, los invito obviamente a que se suscriban al canal ACM, canal 54, que es el canal de Don Albino Córdoba, y pues obviamente también los invito a que se suscriban a este bonito canal. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!